Gracias por ver el video Y me quedé solo, tuve que tomar una decisión muy importante O dejar morir a los bondadosos O continuar un poco más Y decidí continuar con el favor de Dios Pero con unos grandes músicos Un aplauso para Gustavo Junior, por favor Gracias Veinte años ya con nosotros El señor Pedro Moreno de Santiago Pocosquiaro Gracias, buenas noches El señor Kevin Venegas en la batería Un aplauso, por favor Nuestro vocalista estrella Nos cayó del cielo El señor Freddy Sarto Un aplauso, mi grande, por favor Gracias también a Danny Boy A mi hermano Rafael García A Beto Son los acompañantes, lo que hace posible Un aplauso para ellos, por favor Y ahora un aplauso más fuerte y cariñoso Para mí Gabriel García A ver un grito mexicano No se escuchó esa bulla No se escuchó esa bulla No se escuchó esa bulla Lo que estamos haciendo Ya no tiene razón contigo hay ¿De qué sirve que seamos amantes? ¿Hasta dónde podemos llegar? Llegaste muy tarde a mi vida Despertando una extraña pasión Busco vidas y por muchas mentiras Me escapé para darte mi amor No está bien lo que estamos haciendo Malgastas conmigo tu mejor edad Mientras yo vuelvo a venir a tus brazos Estoy descuidando demasiado mi amor Sé que yo estoy jugando con lumbre Estoy arriesgando mi felicidad Pero sé que aún estamos a tiempo No siendo lo nuestro se debe acabar Si se la sabe me ayuda a cantar Lo fuerte dice Sé que yo estoy jugando con lumbre Estoy jugando con lumbre Estoy jugando con lumbre Estoy jugando con lumbre Se debe acabar Se debe acabar Estoy jugando con lumbre Estoy jugando con lumbre Estoy jugando con lumbre Estoy jugando con lumbre Estoy jugando con lumbre